1.90, 1.90, por eso arribota, ¿cuánto? 1.90, ¿y tú cuánto? 1.79, 1.79 ¿Qué 1.79? 1.79, por favor 1.79, ¿usted cuánto mide? Yo mido 1.70 Yo mido 1.79, ¿le saco una cabeza? No Yo mido 1.75 Quítese los tacones y usted más alto que usted Se lo garantizo al pueblo que si usted se quita ahorita los tacones, estoy más alto que usted Quíteselos No, aquí te se lo va a quitar porque le voy a dar Vamos a darle 1.1 Con cuidado, con cuidado porque Con cuidado que ese es el pie que tengo maltratado No le des un beso en el chamorro, ¿eh? Que no se te ocurra Que no se te ocurra darle un beso No, en el chamorro no Ahí está Ándale, refugio No, me dijiste que uno Traigo el chamorro firme. Ahí está. No, no, no. Que no se pare. Así normal. No, 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 no. Agáchela. No te esté levantando. No, no, no. No me esté completando el chamorro. No, no, no. No le van a dar un beso en el chamorro. No se lo van a dar un beso en el chamorro. No, no, no. No se lo van a dar un beso en el chamorro. No, no, en el chamorro no. En el chamorro, Conan, no. No, no, en el chamorro no. Ay, se me está calabrando el tiempo. En el chamorro no, Conan. Está bien y se lo doy y ya hubo una sensación en su cuerpo. No, no lo vio. Vale, Fer. No se lo di y luego a ella, ay, sintió nomás el olor de este animalito. Toma mi zapato, por favor. Claro que sí. Una pausa y volvemos a... ¡Eso! Al regresar...